Señores, seguimos aquí en la noche vieja de Coy, el leñador. Buenas noches. Bueno, y tú en leñador, ¿qué es lo que haces aquí en la noche vieja de Coy hoy? Yo aquí, hartarme a bailar, y hartarme a beber, y hartarme a disfrutar. El primer día del año, vaya. Bebé, agua, ¿no? Agua, agua, siempre. ¿La jarón de Fonbella o de Bezolla? De Bezolla, para que me crezca la pi. Oye, ¿de dónde eres? Yo de Monda, profunda. Bueno, ¿y cómo es un mondeño que ha acabado aquí en la noche vieja de Coy, cuéntame? Porque en Monda, en mi pueblo, está regulado. Pero tú hablas más de tu pueblo. Yo hablo bien, yo hablo bien. Tú hablas bien de tu pueblo. La gente es muy buena gente. ¿Qué es lo que tiene en la noche vieja de Coy que a todo el mundo le gusta? Que hay muy buen ambiente, que la gente es buena gente, y vaya, disfruta pechada. Os recomiendo que vengáis, la verdad. ¿Es la primera vez que vienes aquí en la noche vieja de Coy? La segunda. ¿Segunda? Si repites por algo, ¿no? Claro. ¿Se liga mucho aquí o no se liga? Bastante, bastante. Lo que pasa es que yo tengo novia. Tengo novia y hay que... ¿Tú dices lo importante es participar? Lo importante es participar, dices. Bueno, estoy aquí con más leñadores que los estáis viendo aquí. Digo, los pollis. Bueno, ¿y tú de dónde eres? Yo de aquí de Coy. De Coy. ¿Y tú te has traído a los mondeños para acá, no? Este, pues claro, del grupo. Este es un mágico. Este es del grupo. El mondeño, bueno. ¿Tú qué le dirías a la gente que te está viendo a través de internet para que venga la noche vieja de Coy? Que esta noche vieja es única, es la única que nos disfrazamos, está en la polla. Tanto informar ni mierda. Aquí hay que tener fiesta. Dejarte de tantas saquetas y más disfraz, ¿no? Ya, ve aquí a disfrutar con las fiestas. Y yo, tienes detalles de las manos, ¿no? Abre la lengua, abre la lengua, abre la lengua. Oye, pues en verdad está bien conseguido tu disfraz, ¿eh? ¿De dónde eres? De muy lejos, del Muli Arzú. ¿De dónde? Del tú. ¿Del tú? Como el canal azul, ¿no? Ah, no. Pues señores, esperemos que no nos dé guayas de las manos, ¿no? Peleando. Peleando. Pues aquí seguimos. Dándonos todos. Señores, acaban de cortar la música. Y en Coy nadie se quiere ir a la carpa. Nadie. Aquí nadie se quiere ir a la carpa, han cortado la música. ¿Qué coño nos vamos a ir? Este ya ha cortado el capullo. Aquí hay que seguir fiestas. Aquí hay que darlo todo. Ya, ve, año nuevo, fiesta tope. Coñores, aquí seguimos. Algo pasará, vámonos, vámonos. Subtitulado por Jalín 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 Jalín